El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, informó este martes que una aeronave de la Guardia Costera de Estados Unidos violó el espacio aéreo venezolano durante la 17ª cumbre del movimiento de países no alineados en la isla de Margarita. El 16 de septiembre, esa aeronave cruzó nuestra región de información de vuelo sin informar, pero el día siguiente, 17, en plena cumbre, en la noche, bueno, nuestro sistema de detección también pudo observar la presencia de esa aeronave a 130 millas náuticas de la isla de Margarita, ejerciendo patrones de vigilancia y no informó a la región de información de vuelo de Maiketía. Nuestros aviones cazas salieron, interceptaron y la aeronave aceptó retirarse hacia su base de origen. Según detalló el ministro, se han registrado 32 violaciones del espacio aéreo en lo que va de 2016. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto. Gracias por ver el video.